Hoy hemos estado visitando el polígono Pullman junto con los empresarios y los trabajadores de las naves que se encuentran ubicadas en este polígono. Y hemos visto un polígono con muchísimas deficiencias, deficiencias de asfaltado, deficiencias tecnológicas, deficiencias de acceso a la nacional y también a lo que es el polígono del transporte. Apostar por el talento es apostar por esta gente, es apostar por los trabajadores que ya están trabajando, por los empresarios que ya están haciendo una buena cerámica, están haciendo buena tecnología, están trabajando en este polígono y nosotros lo haremos porque creemos que más que hacer nuevos polígonos industriales, crear más suelo, más metros cuadrados de suelo industrial, hay que rehabilitar, hay que mejorar el que ya existe porque ya hay empresas trabajando y nosotros tenemos que apoyar que estas empresas sean más competitivas y apoyar por el asfaltado, por los accesos, por la tecnología, es apoyar a Castilla.